¡Vamos! ¡Ya saño! ¡Vamos, Ángelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo va? ¿Cómo está? Bien, vamos. ¿Está tranquilo? ¡Vamos, Ángelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Láqueles! ¡Láqueles! ¡Vamos! 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 Se prepara Adrián Martínez Argentina Azul Y Francisco Meschiris Argentina Blanca Nos viene ¡Vamos! 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 ¡Vaga! Que whitene No se consente ¡Vamos! 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 Puede que de arriba, abajo, el que está en posición delante no puede golpear, solo puede marcar. El de abajo puede golpear, patear casi la bolsa. ¡Vamos, Sayo! ¡Mitaco! 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 ¡Vamos, Aykenlo, vamos! Se prepara azul argentina, Adrián Martínez, blanco argentina, Francisco Vestidos. ¡Adelante! ¡ ¡Cuidado ¡Gracias por ver el video! A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti.